Este martes, los alumnos de la Licenciatura en Derechos Humanos y Gestión para la Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana reconocieron a la periodista Lidia Cacho con el primer premio estudiantil Observando, nombre homónimo de la iniciativa que desarrollaron el año pasado, un observatorio en la materia. Después de la votación que se llevó a cabo entre el alumnado, la activista mexicana fue elegida. Y el hecho de que ustedes me hayan convocado a este premio como estudiantes de una carrera que hace 50 años parecería inexistente e imposible de existir, tiene implicaciones muy importantes para mí. Yo soy las otras y los otros que me han enseñado a lo largo de toda mi vida a convertirme en una buena persona, a pelearme conmigo misma cuando se me antoja más tomar un AK-47 que una pluma. Aprender a tener paciencia cuando lo que tengo son ganas de insultar a alguien. El observatorio, seguimos observando que tiene como propósito documentar y recopilar información confiable sobre derechos humanos, está integrado por 12 personas entre alumnos y becarios de investigación y de excelencia. Con ese ánimo, poder observar dónde están los retos, dónde están las oportunidades, dónde están los hechos que hay que señalar claramente y alzando la voz, como decía nuestra rectora, y también dónde están las oportunidades y las señales de esperanza. Ahora mismo el observatorio está en una nueva etapa, se han extendido ya solicitudes de información pública por parte de nuestros estudiantes, y bueno, se va solicitando el estado de avance de estas acciones que están previstas dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. El Grupo de Jóvenes analiza las iniciativas de ley, de reforma, puntos de acuerdo que se originan en el Poder Legislativo para detectar el estándar de apego a los instrumentos internacionales de México en la materia. También da seguimiento a las decisiones judiciales de la Suprema Corte de Justicia, entre otras acciones. El INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos son otras instancias gubernamentales observadas. Otra de las acciones que llevan a cabo es analizar el manejo que del tema se hace en los medios de comunicación y posteriormente emite boletines con sus observaciones. Noticias 22, Alejandra Flores.